La idea es presentar un poco el trabajo que viene desarrollando la Secretaría Nacional de Niñez, Hablación y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social, en todo lo que tenga que ver con la protección integral de los derechos de los chicos, en relación con los medios de comunicación, presentar cuáles son los acuerdos a nivel nacional del Consejo Federal de Niñez, Hablación y Familia, y el trabajo que se viene haciendo tanto en el INCA como en el CONACAI, para poder proteger los derechos de los chicos y pensar una comunicación con enfoque de derechos, respetuosa de los derechos de los chicos, y donde los chicos también puedan tener la voz y ser los verdaderos protagonistas de las noticias que a ellos los interpele. ¿Qué pasa con los chicos más pequeños que, de alguna manera, absorben tanto contenido imperialista? ¿Qué pasa con la identidad del niño argentino, desde el idioma hasta los usos y costumbres? Y bueno, un poco se pierde al no tener una pluralidad de voces, por eso es tan importante, Paca Paca, y que podamos generar mucho más Paca Pacas, y mucho más, que podamos fomentar a las productoras para que puedan pensar, no solamente desde Buenos Aires, sino también desde todo el país, y que podamos tener, qué sé yo, programas de Jujuy, de Santiago del Estero, de La Rioja, de Santa Cruz, de todo el país, que muestren la diversidad cultural, que muestren todo lo que hacen los chicos, las costumbres, lo que, digo, no es lo mismo cómo aborda, cómo va a la escuela un pibe en Jujuy, que un pibe en, no sé, en Buenos Aires, o en Tierra del Fuego. Digo, también está bueno mostrar eso, y Paca Paca es un ejemplo excelente, lo cual nosotros estamos, la verdad, muy contentos por la iniciativa, y esperamos que podamos tener muchos más canales que muestren esa pluralidad, y que sean con contenidos hechos y producidos, y, digamos, planificados, acá en la Argentina, con gente que piensa, digamos, estos contenidos para chicos, y que también, digamos, tienen en cuenta a la voz de los chicos. Creo que es el momento, y en el contexto, donde se visibiliza mucho más la juventud y los medios, y también empezar a trabajar y reflexionar sobre todo lo negativo que se muestra en la juventud a través de los medios. Eso me parece que es primordial para los que trabajamos y para que todo el público en general pueda entender qué pasa con la juventud, y no son solamente delincuentes, ni la droga, ni nada, sino todos estos espacios los demuestran constantemente. Me parece que esto, a partir de este momento, con la reglamentación de la ley, se va a poder ir revirtiendo de a poco, y me parece que hay un montón de experiencias que lo que necesitamos es el espacio de poder mostrarla, mostrarla así que todo el mundo pueda conocer qué pasa con la Argentina, y dejemos a Holloway, y pensemos realmente en el día de la tradición, como debería ser.